Hola, cuando hablamos de mujeres artistas es muy fácil pensar en Frida Kahlo. Me encanta charlar con ella. Y estos días me habló de su extrañable amiga Aurora Reyes, importante artista plástica y poeta mexicana. Hija de un soldado, después del inicio de la revolución y de las constantes persecuciones políticas, su familia se mudó a la Ciudad de México. Cuando la situación se tranquilizó, Reyes se unió a la Escuela Nacional Preparatoria. Y allí conoce a Frida. Fue expulsada de la institución después de una pelea por causas políticas. Ingresa entonces en la Escuela Nacional de Bellas Artes, aunque no concluyó sus estudios y decide ser autodidata. Tuvo su primera exposición individual en galería y expuso en el Salón de la Plástica Mexicana. Y participó de exposiciones colectivas en su país, Francia, Cuba y Estados Unidos. Empezó a dar clases de dibujo en la Secretaría de Educación Pública, donde se quedó por casi 40 años. Reyes fue la primera expoente feminista del muralismo mexicano. Este movimiento que quería el arte fuera de las galerías, con su poder de lucha, de alfabetización política y tradiciones indígenas y campesinas. Durante su vida creó siete murales en importantes lugares del país. Y también fue conocida por sus excelentes escritos que le otorgaron premios en poesía. Fue promotora de los derechos de las mujeres. En concreto, el derecho al voto y ocupar cargos públicos. Sus poemas dan muestra de su carácter feminista con exaltación a la mujer. Luchó por la igualdad social en México. Con su arte y como miembro en instituciones, promovió la creación de guarderías para hijos e hijas de maestros. Participó con otros intelectuales en la lucha en favor de los prisioneros políticos mexicanos. Y en la marcha estudiantil, evento que la obligó a esconderse en un hospital psiquiátrico. Aurora Reyes, a pesar del éxito en su carrera y extrovertida personalidad, murió casi olvidada. Pero estamos aquí para hablar de ella y agradecerle por los caminos abiertos en la historia.